Mediante decreto, el alcalde de Cartago prorrogó por cinco días el periodo extra de sesiones del Consejo Municipal que terminó este miércoles. Como se recuerda, de los cinco proyectos presentados para este periodo de extras, tres ya han sido aprobados. Autorización para la compra de una franja de terreno para la ampliación de la calle 14, la creación del Consejo Consultivo de Turismo y una modificación al Estatuto de Rentas. El proyecto que facultaba al alcalde para modificar los Estatutos de Incavi se hundió en comisión. En la prórroga, que se extenderá hasta el próximo lunes 16 de marzo, la corporación deberá evacuar el proyecto mediante el cual se autoriza la nivelación salarial de la planta de personal de la Administración Municipal del Consejo y la Personería. Con motivo de cumplirse un aniversario más de la muerte del ilustre compositor cartagüeño Pedro Morales Pino, el conservatorio que lleva su nombre, con el apoyo de la Administración Municipal y la Subsecretaría de Cultura y Turismo, llevarán a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo el Festival Pedro Morales Pino, un evento para compartir y disfrutar en familia. El certamen inicia el viernes 20 de marzo a las 7 y 30 de la noche en la Sala Hernando Hoyos. El sábado 21 se llevará a cabo a la misma hora en el Teatro El Virrey y concluirá el domingo 22 a las 6 y 30 de la tarde en la denominada Calle de los Compositores en la peatonal de la calle 13.